Vamos a estudiar el día de hoy, víspera de Rosh Hashanah, tenemos justamente un día para entrar a uno de los días más sagrados, elevados, temidos también, que es el día de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, todo mundo sabe, pero creo que hay que un poquito, nada más desglosarlo, un poquito así, sentimentalmente hablando, es el día del juicio. Ayom Arat Olam, así decimos en el día de Rosh Hashanah, el día de Musaf. Ayom Arat Olam, hoy es el día que se creó el mundo. Hoy, Borea Olam va a poner en juicio Kol Yetzure Olam, todos los que estamos en este mundo. Kol Yetzure Olam, no va a poner en juicio nada más al pueblo de Israel, va a poner en juicio a todo el mundo. Todo el mundo está en el momento que ellos, ni por enterados como decimos, ni están ellos conscientes, pero nosotros sabemos que este día Borea Olam va a poner en juicio a todas las personas que existen en este mundo. Y va a juzgar en ellos, ¿quién va a seguir en vida? Hazbe Shalom, lo contrario, ¿quién ya no va a seguir? ¿Quién se va a ir? Que desgraciadamente hay mucha gente que ya no está, hay mucha gente que ya se fue, hay mucha gente que no se encuentra con nosotros. ¿Quién va a seguir en vida? ¿Quién va a tener, económicamente hablando, y quién no va a tener? ¿Quiénes son aquellas personas que van a tener oficialmente Parnassá un poco más con abundancia? ¿Quiénes son aquellos que tal vez se les va a limitar la llave de la Parnassá? ¿Quiénes son aquellos que van a vivir con salud? ¿Quiénes son aquellos que van a tener problemas de salud? Todo se juzga este día próximo en Rosh Hashanah, próximo 5778. Y cada persona sabe realmente, nada más que hay veces nos pasa que no estamos conscientes de alguna forma en esto, o tal vez la rutina del mundo no nos da ese sentimiento o ese pensamiento, pero la persona, todo puede llegar a cambiar en un segundo. O sea, quiere decir que en estos momentos de Rosh Hashanah que Boreolam juzga, Hashem Itbaraj cuando dictamina algo no necesita de alguna manera tiempo para que se aplique. En un segundo se puede aplicar todo, en un segundo todo puede cambiar. Nada más cuando pasamos el asunto del temblor hace casi semana y media, nada más en un segundo que pudiera haber pasado. En un segundo Hashem Itbaraj como hubiera cambiado, hubiera cambiado, hubiera dado un giro muy fuerte. Los huracanes que Hashem Itbaraj mandó, eso sí les permitió Boreolam verlos vía satélite, de alguna forma saber más o menos por dónde va a pasar, pero aunque les dio a ellos una prevención, pero vemos lo que puede llegar a ser la furia, la furia, la furia. Cuba, cómo pegó San Martín, Miami, Mina Shamayim, se desvió a un ladito. Si no se hubiera desviado, nadie sabe cuántos daños se hubiera hecho. Boreolam demuestra en muchos sectores del mundo, si lo queremos decir así, Boreolam demuestra, él es el que tiene el poder absoluto. Boreolam siempre va a dejar, no una esquina, un enorme lugar donde le va a demostrar al mundo quién es el patrón, quién es el que manda. Lo decimos en la tefilá todos los días. Atá gibor le olam amonay, yud ke babke. Atá gibor, Boreolam, tú eres el que demuestras tu fuerza, eres el que demuestras en el mundo quién es el que manda. Le olam amonay, tú eres siempre el patrón. Amonay está escrito en la Amidá, Alef Dalet Nun Yud. Tú demuestras que eres el patrón siempre. De alguna forma, el mundo se da cuenta que tantas y tantas cosas no están en sus manos. Piensan que sí. Piensan que van a poder controlar, pero no es así. Y Rosh Hashanah es un momento de reflexión. No nada más es el día de Yom Adin, me queda claro. Es un momento que la persona tiene que reflexionar qué vamos a presenciar en este día. Boreolam va a dictaminar todo lo que va a pasar en el próximo año. Hay una vez una persona, hace muchos años, le pregunté cómo pasaste Rosh Hashanah. Cómo estuvo Rosh Hashanah, sí le pregunté. Cómo estuvo Rosh Hashanah. Y él me contestó, no sé. Así me contestó, no sé. Yo me refería, obviamente, al rezo. Me refería en el Knis, me refería en el Niñán. Y él me volvió a contestar, es que no sé. Le dijo, no te entiendo, ¿cómo que no sabes? Entonces me dijo, cuando termine el año, te voy a decir cómo estuvo. ¿Me preguntas ahorita cómo estuvo? No sé. Allá arriba sellaron, pero qué es lo que va a pasar durante todo el año, no sabemos. Cuando termine el año, vamos a saber. Quiero decirles que realmente, cuando termina el año, sí podemos ver retroactivamente todo lo que pasó y todo lo que sucedió, todo fue el dictamen de Rosh Hashanah. Y es una mitzvá que una persona analice lo que pasó en el año para que de alguna manera la persona tenga un poquito de idea qué es Rosh Hashanah. Que no piense la persona que las cosas pasaron en su momento porque así pasaron. Todo fue resultado y todo fue consecuencia a lo que sucedió, a lo que Boreolán dictaminó en Rosh Hashanah. Y hay algo interesante. ¿Me pasa una servilleta, por favor? Muy bien. Muchas gracias. La Gemara dice algo interesantísimo. Dice la Gemara, cuando hablamos nosotros del dictamen de Rosh Hashanah, ¿cuándo comienza a aplicarse? ¿Desde qué día se aplica el dictamen de Rosh Hashanah? La Gemara al final explica que empieza después del Día de Kipur. Porque justamente el Día de Kipur seguimos, seguimos pidiendo perdón, pedimos el sello. Entonces quiere decir que hay un escrito y posteriormente hay un sello. Y no todo se juzga y se dictamina y se sella en un solo día. Y es una forma como darle chance al pueblo de Israel para que recapacite al ver que ya hubo un juicio, ya hubo un escrito sobre eso. Y ponte las pilas. Son los días de Teshuvah. Los días de Teshuvah hasta finalizar Yom HaKipurim. Pero ponte las pilas, estate al tanto. Y todo lo que pasa de Rosh Hashanah hasta Yom HaKipurim todavía tiene que ver con el dictamen pasado del Kipur 5777. Entonces quiere decir que todavía faltan unos días para, de alguna forma, Bedrat Hashem todo para bien, ver lo que se selló el Kipur del año 5777. Entonces, una persona cuando observa todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todos los cambios, todos los cambios, es otra cosa. Una persona se acercó conmigo, apenas, apenas, se acercó conmigo muy, muy preocupado. Muy preocupado. Bedrat Hashem, Bedrat Hashem todo va a estar bien, Moreola me va a mandar. Pero estaba muy preocupado, parece que diagnosticaron algo no muy bueno. Estaba muy preocupado, muy preocupado. Y sentí como me dio a entender, mira, mira, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah hasta el día de Kipur. Rosh Hashanah hasta el final. Y es una cosa que la persona tiene que recapacitar para entender la importancia de lo que significa este día. Cómo una persona debe, de alguna manera, no perder el tiempo, estar concentrado en balance personal, compromisos hacia arriba, hacia adelante. Y Bedrat Hashem mirando siempre con Boreolam para cambiar todo y dejarlo, ojalá, inshallah, shanah, tovah, umetukah. Pero cómo necesitamos recapacitar Boreolam. Quiere que la persona esté consciente de que se trata esto. Y hay algo más que dice el Hafez Haim, como lo dice el Maharsha también. Cuando hablamos nosotros del dictamen de Rosh Hashanah, hay veces el juicio de Rosh Hashanah no es justamente por un año. Cada año se juzga. Pero no quiere decir que cada año se da nada más lo del año. Muchas veces el dictamen puede ser para muchos años. Vamos a hablar positivamente. Si Boreolam le dictaminó a una persona que gane en un negocio, gane millones y millones, no significa que es para que se los gaste en el año. Boreolam le mandó una verajá, que esa verajá le puede durar para muchos años. Boreolam bendijo en ese dictamen muchos años. Entonces, no siempre el dictamen es para el año. Muchas veces el dictamen puede ser para muchos años. Igual, cuando una persona, Dios no lo quiera, le detectaron alguna enfermedad, muchas veces esa enfermedad no fue para el año. Muchas veces eso ya se quedó para mucho tiempo. Inshallah que siempre haya una manera como curar. Pero el dictamen no es nada más ese año. El dictamen puede ser para muchos años. Por eso es importante que la persona esté consciente y de alguna manera abra los ojos y vea cuál es el secreto de este día. Despierta y analiza a qué viniste a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, por un lado, el día del juicio. Tenemos que estar conscientes que Boreolam va a dictaminar todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder, en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Más o menos ya dimos detalles. Son detalles porque hay millones de detalles que pasan en la vida, en el gobierno. Y lo del gobierno se puede reflejar en particular a cada uno de los que estamos acá. Por eso en Rosh Hashanah pedimos mucho el día de Kipur también que Boreolam mande inteligencia, unión, paz, a toda la gente del gobierno, a toda la gente del gobierno. Porque en la decisión de ellos hay muchas cosas aquí abajo. Que Boreolam les mande inteligencia. ¿Cuánto hay que pedir que Boreolam los ilumine a ellos? Una de las cosas que vino, vive Netanyahu aquí a México. Yo lo había mencionado hace meses atrás que un israelí dijo que si en Israel hubieran tenido las lluvias de México, hubieran hecho manjares de ellas, manjares de ellas. ¿Cuánto aprovechamos del agua que Boreolam nos bendice Eretz Israel? Necesita agua. Ayer dijo usted que para eso vino. El Zurekatán mencionó que uno de los motivos que él vino fue para aportar inteligencia, una dirección para aprender cómo aprovechar que esa agua no se tire, que esa agua no se vaya, sino que esa agua se convierta y que no nos digan ya el agua va a subir de precio porque ya las presas están vacías, no sabemos cómo. No, 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 no. Hay mucho. Bendito sea Dios. Hay que pedir, hay que pedir que Boreolam ilumine. Fíjense qué interesante. En Rosh Hashanah nos concentramos mucho en cada uno que necesita. Cada uno que necesita. O sea, uno necesita salud, familia, unión, paz, parnasá, muchas cosas. Uno se concentra en uno. Pero como dijo ayer Zuri, no seamos egoístas nada más y estar pensando en Rosh Hashanah en uno. Vamos a pensar en grande. Vamos a pensar en qué necesita quién. El mundo, el Avisrael, que necesita el público. Piensa cuántas cosas puedes meter en tu tefilá para que las cosas de Rosh Hashanah funcionen. Que Boreolam mande inteligencia para que haya mejores vialidades, que haya mejor pavimentación, que haya mejor aprovechamiento de lluvias, que Boreolam mande las lluvias, Libraja. Libraja quiere decir para bendición. Que no mande lluvias, que lo único que provoquen es inundaciones, problemas, etc. ¿Cuántas cosas una persona puede concentrar en sus tefilot? En Am Israel, en todos los lugares del mundo. Tantas cosas que una persona puede pensar. Boreolam no te pide más que nada más sentarte un poquito y como dicen, escribir. Y deja de estar tal vez pidiendo cosas pequeñas. Hay cosas mucho más importantes que deberías de pedir. Y una de las cosas que se reflejan en Rosh Hashanah como una demostración en qué debes de concentrarte y qué debes de pedir, es fantástico ver cada año que llega Rosh Hashanah, el contexto general de Rosh Hashanah. ¿Qué pedimos en las tefilot? Arbit, Shaharit, Minha. ¿En qué te concentras? ¿Cuál es el contexto de las tefilot? La primera parte es muy conocida. Empezamos con Atakadosh y empezamos una larga petición. Petición. ¿Qué es todo eso? ¿Qué pedimos? Yo hubiera dicho que en Rosh Hashanah, métele peticiones del mundo. Peticiones de Parnassá, peticiones de vida. Está en frases muy pequeñas al principio. Uchtob le haim tovim, zohrenu le haim. Pero el contexto principal de la amidad no es ese. ¿Qué pedimos en Rosh Hashanah? Les voy a decir en breve qué pedimos. Que llegue el Mashiach. ¿Es lo que pedimos en Rosh Hashanah? Sí, es lo que queremos, ¿no? Pero es interesante que justo en un día donde están juzgando a la persona por todo lo que va a pasar en cada año, el eje central de tu petición es que llegue el Mashiach. Bueno, es lo que queremos, ¿no? Es interesante, digo, analizar el tema, pero preguntamos a mucha gente en qué te concentras en Rosh Hashanah, qué quieres pedir. Muchos me dijeron, X, Y, Z, cada uno sus peticiones. Lo único que no se les ocurrió decirme es que están pidiendo principalmente porque llegue el Mashiach. Eso es lo interesante. Usted tiene razón. Debe de ser nuestra petición principal. Es que es la salvación de todo, ¿no? Ya, 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 ya no tienes que pedir. Es la salvación de todo. Pero si en Rosh Hashanah nos están juzgando, entonces también vamos a pedir por el Mashiach. Pero mientras llegue el Mashiach, vamos a pedir por X, Y, o Z. Que llegue el Mashiach, que seamos, que seamos esta generación de esos días, que lleguen nuestros días. Que seamos de esa generación en estos días. Claro. ¿No es así? Entonces, una vez lo explicamos con un ejemplo, justo en el fondo de lo que usted dice, un rey una vez se estaba hundiendo en un pantano y estaba pidiendo auxilio. Y un señor, un aldeano, lo vio, ni sabía quién era. Uf, lo salvó. El rey estaba muy agradecido con él. Lo trató bonito, lo salvó, lo llevó a la casa, lo calentó, le dio de tomar, le dio de comer. Increíble. Le dijo al rey, tienes cita con el rey en el palacio tal día. Lo que pidas, te lo voy a conceder. Lo que pidas será para ti. ¿Qué dijeron todos? ¿Cómo? ¿Pide? Y el aldeano que dice, ¿y qué voy a pedir? Uno dijo, ¿cómo pide dólares? Otro dice, no hombre, pide euros. Otro dice, ¿qué estás hablando de dólares? Pide lingotes de oro. Se mantienen más. Llegó uno, el hakim, el hajam, el sabio. Les dijo, no los entiendo a nadie. Cada uno está hablando de un detalle. Entonces, ¿qué quieres que pida? Pide a la hija del rey. Bueno, eso ya tienes todo. No vas por interés, vas por todo. Pide a la hija del rey. Pides a la hija del rey. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Todo. Todo. ¿Ya? No quiero ser el asesor, si usted es el asesor. ¿Ya? ¿Aleja del rey? Ya pidió todo. Igualmente también, es verdad que en Rosh Hashanah quieres pedir todo lo bueno mientras llegue el Mashiach. Pero Dios quiere ver en el fondo de tu petición qué es lo más importante. Es lo que usted dijo. Vamos a lo que quería desarrollar un poquito más. ¿Cuál es la petición más importante de tu vida? ¿Cuál? Que llegue el Mashiach. Pero si se dan cuenta, no dice en el rezo así las palabras literal que llegue el Mashiach. sino desglosa la tefilá cuando llegue el Mashiach. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y eso es lo que yo pido. Que Boreolam todo el mundo lo reconozca. Todo el mundo. ¿Sí? Pe'ehad. Una sola boca. Alaben y enaltezcan el nombre de Boreolam. Boreolam ya dale tu presencia, temor, que es la presencia de Dios a cada uno. Que cada uno ya tenga una conducta digna, respetuosa, no liberal, con respeto, con conciencia. ¿Sí? Y que todos realmente comprendan el jefecito, a dónde está, los tzadikim, dónde deben de estar, la tierra de Israel. ¿Sí? Ten kabot leameha. Dale honor a tu pueblo. ¿Cuánta falta de honor ha faltado al Am Israel? Dale honor a tu pueblo, aquel que ha mantenido tu esencia en este mundo. ¿Sí? 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 Pienso que cada ser humano pide en el nivel que está. No puede pedirle una persona pide en el nivel que se sienta. Es verdad. Es verdad. Entonces no puede pedirle a una persona que pida problemas ya cuando está en un nivel diferente a otro. Es verdad. El que no comprende. Que a lo mejor que ese soltero quiere casarse o a la otra que a lo mejor a la otra que no ha casado a sus hijos o al otro que no tiene nietos o al otro que le falta algo. Es verdad. Después de que casete ya creo que voy a... ¿No? Solo que la diferencia está... Y así incluyo todas esas expectativas que ya dicen. Es correcto, pero aquí viene el secreto. Si no vamos a comenzar a tomar conciencia de esto, nunca nos vamos a elevar. Y es verdad de que no todos van a estar en el mismo nivel de petición. Pero cada uno que viene al CNIS nada más abre los ojos, abre el magzor, ve y ese que está en un nivel más bajo va a decir... Yo no vine a esto, yo no vine a esto, yo vine a otra cosa que le despierte a él la curiosidad, que pregunte, que analice, que se eleve. Todos no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero para poder cambiar necesitamos dar como ayer en la noche el primer paso, dar el primer granito. Y de ahí, en un tiempo, aunque sea un poco largo, nos vamos a ver otros, nos vamos a ver otras personas. Pero nuestra obligación es transmitir y saber qué representa este día, número uno. Dos, qué pedimos en este día y Dios quiere ver qué estás pidiendo en este día. ¿Qué estás pidiendo? ¿En qué te concentras? Yo quiero escuchar realmente cuáles son las cosas que te molestan, cuáles son las cosas que te inquietan. Dios dice ahí arriba, no puedo aceptar que lo único que te concentraste nada más es en tu parnazal. Cuando hay tantas cosas que debes de concentrarte en ellas, en tu superación personal, en la relación con tu familia, la relación social con la gente, en la paz general del país. Y dice, ¿cuántas cosas hay que la persona no se concentra en ellas, no las pide? Y dice Boroblán, dice, ¿cómo me desilusionaste, hijo? Pediste como aquel de los dólares y como aquel de los... Cuando deberías haber pedido cosas mucho más esenciales. Hay un dicho que una vez mencioné en nombre del gaón de Vilna. El gaón de Vilna dice, pide lo que de veras te hace falta. No las cosas que piensa uno que le hacen falta. Porque como usted dijo, cada uno en el nivel que está ya piensa que esto le hace falta. Y esto lo necesita. Y sin esto no va a poder vivir. Y no es la verdad. Hay otras cosas realmente que sí hacen mucha falta. Entonces, Rosh Hashanah es un momento de reflexión muy grande. En este Rosh Hashanah hay una mitzvá que es la que nos conmueve, la que nos mueve y la que nos hace de alguna forma recapacitar. Esa mitzvá se llama la mitzvá de Shofar. Shofar. Es un sonido. Es un sonido. Pero ese sonido, en el símbolo, ese sonido, la Torah dice que tiene que ser teruá. ¿Saben qué es teruá? En traducción me refiero, no el tipo de sonido. En traducción. Teruá dice el targum, teruá es yevabá. ¿Saben qué es yevabá? Llanto. Llanto. Quiere decir que Dios quiere que en este día se emita un sonido de llanto. Un sonido de llanto. Hay dos tipos. No, 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 no. Hay dos tipos de llanto. Y los hajamim, sí, con todo el respeto obviamente y su grandeza, los hajamim al final no llegaron a definir cuál sonido de llanto se refirió Dios en su Torah. Está tremendo. Sí, sí, está tremendo. En Olmiz Bado. Bezrat Hashem. Todo va a estar bien. Se atad yishmayá. Se atad yishmayá. Todo está bien. Ya. Bezrat Hashem itbará. Todo va a estar bien. Así está bien. Bezrat Hashem. Y el ma'alor es a enayel eharim. Ma'ayyabó a ezrim. Ezrimi. Entonces, explicamos que el shofar, el sonido del shofar, la Torah dice que tiene que ser teruá. Teruá, dicen los hajamim, tiene que ser un sonido de llanto. Y hay dos tipos de llanto. Dos, digamos, formas de llanto. Hay un llanto que es el que una persona está angustiada y emite sonidos un poco más largos y hace una pausa. Y la persona hace, por ejemplo, ah, ah, ah. Ese es el sonido de tú, tú, tú. Y hay un tipo de llanto que es cuando la persona está ahogada. Ahogada. Como hemos visto, por ejemplo, en los niños. Ese llanto es el famoso tú, 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 tú. Que es, viene siendo lo mismo. La idea es que son muy, muy cortados. Pero la idea principal de esto es que la persona emita un sonido de llanto. Un sonido que realmente manifiesta una reflexión. Cuando una persona está llorando, son momentos que una persona está recapacitando. Normalmente así es. Cuando una persona lo ponen a recapacitar y él se pone a pensar, a profundizar, la realidad es que la persona saca una lágrima. Porque es un momento de reflexión. Y en ese momento de reflexión es cuando la persona, ahí es cuando saca ese llanto. Y por eso el sonido del Shofar tiene que ser un sonido de llanto manifestando que debemos de recapacitar. Por eso dice el Rambam. Cuando nosotros hablamos del Shofar, se tiene que llevar a cabo un versículo que dice Uru Yeshanim Mishenatjem. Despierten los que están dormidos. A Kitsu, levántense, mitardematjem, del sueño profundo que tienen. Hay gente que cuando está dormida no siente. Dependiendo el fondo del sueño que tenga, cómo está dormido, hay gente que no siente. Y no siente qué pasó. O está distraída, no siente qué pasó. Justamente como ahorita. Ahorita nosotros sentimos. Pero hay gente que puede estar tan distraída, está tan dormida, que no sintió. Hubo gente que me dijo, no lo sentí. En su momento, lo que pasó el jueves, no lo sentí. Llegó aquí el muchacho y dijo, no, estuvo leve. No lo sintió. Estaba distraído, estaba distraído. Cada persona, según cómo está dormido, cómo está distraído, está consciente o no está consciente. Siente lo que está pasando o no siente lo que está pasando. El tema del shofar es despierta. Abre los ojos. A lo que hiciste. Estás exactamente. O a lo que quieres hacer. A lo que hiciste y a lo que debes de hacer. Estás en una rutina, en una rutina todo el tiempo. Y puede ser de que tú estás en una rutina relativamente buena. Pero no quiere decir que estás consciente, estás metido, estás realmente concentrado en tu objetivo principal. Y ahí es donde viene el shofar para despertar a la persona del sueño en el que él está dormido. O de alguna forma en lo que él está distraído. Estamos muy distraídos. Hay muchas cosas que de alguna manera no prestamos atención a ellas por lo mismo que la cabeza está distraída en otra situación. Y viene el shofar a decirte, despierta. Despierta. Reflexiona. Concéntrate. Hoy es el día del juicio. Concéntrate en todo lo que puede llegar a pasar. Concéntrate en todos los dictámenes que Aureolán pueda llegar a dar. ¿En qué te vas a concentrar a pedir? ¿Cuál va a ser tus proyectos a futuro? ¿Qué fue lo que hiciste en el pasado? ¿Cuánto aprovechaste de ese pasado? ¿Realmente qué hiciste con todo ese tiempo que estaba en tus manos? Abre los ojos. Recapacita. Una vez le dijimos a una persona, si te pones a pensar, imagínate que Dios le diría a uno, ¿sabes qué? No te quedan más que nada más, tres semanas de vida. Eso no es en ese momento. ¿Eh? En ese momento se acaba. Sano. Vas a vivir tres semanas, le dicen a uno, vas a vivir tres semanas sano. Pero son tus últimas tres semanas de la vida. La persona que empieza. ¿Qué pasa? A pensar. A recapacitar. ¿Recapacitar en qué? O sea, lo que hago. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué legado voy a dejar? ¿Cómo voy a aprovechar este tiempo? Entonces, escuchen bien. ¿Por qué recapacitas ahorita? Haz lo que siempre has hecho. Haz lo que todos los días te has dedicado a hacer. La respuesta es, cada persona llega a un momento en el que recapacita y entiende, tal vez o seguramente, no hice con mi tiempo lo que debería de haber hecho. ¿Qué hice con lo más valioso del mundo? El tiempo. El tiempo. El tiempo tiene el oro para poder, con ese tiempo, superar, elevar, sonreír, hacer sonreír, hacer generosidad. Algo, hacer una tzedakah. Y hay gente que invirtió ese tiempo que tenía en tonterías, en cosas que no valieron la pena. Nadie que no se malentienda. Todos necesitamos tiempo para distracción. Hay veces para tranquilizar, eso estás aprovechando el tiempo. Pero una cosa es aprovechar el tiempo y otra cosa es matar el tiempo. Perder, perderlo, matarlo. ¿Qué hago con él? Todos, de alguna forma, sienten de qué voy a hacer con el tiempo. La pregunta es en qué inviertes, en qué lo haces. Ese es parte del shofar. Es parte de lo que Dios quiere que recapacites. Hijo mío, dime, analiza, piensa. ¿Qué has hecho con tu tiempo? Te di el regalo más valioso de la vida. ¿Qué has hecho con él? Es verdad que Baruch Hashem, hay salud, puede uno caminar, puede uno correr, puede uno ver, puede uno escribir. Pero ese hombre sano, muchas veces, no hace lo que una persona, aunque no tenga muchas cosas positivas, no lo hizo. No avanzó para nada el sano, el que pudo correr, no avanzó lo que él sí pudo avanzar en su vida, en conocimiento, en transmitir, en pensar, en ayudar, en muchas cosas, en aconsejar. No puede ser que la persona no aprovechó ese tiempo. Y el shofar que es, recapacita. El shofar es, abre los ojos. El shofar es, analiza, ponte a pensar. ¿A dónde estás parado? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué proyectos tienes a futuro? Entonces, usted dijo, es momento de recapacitar el pasado. Es momento de que la persona recapacite qué compromisos voy a tener a futuro. Siempre cuando llega fin de año del mundo, la gente en general empieza a sentir qué propósitos, qué propósitos tengo para el próximo año. Las duran dos semanas. ¿No? Las duran dos semanas. ¿Qué propósitos tengo? No, las duran dos semanas. No, las duran dos semanas, dos semanas, un día. ¿Qué de ejercicio? ¿Qué cómo cuidar la salud? Doctor, ¿cuánto dura? Aquí la idea es que la persona tenga propósitos, que vaya, ahorita el propósito A es este, después vamos con el B, después vamos con el C, y escribirlo y comprometerse. Nadie va a estar detrás de ti. Nadie. Pero hay alguien que sí va a estar detrás de ti. ¿Saben quién es? Boreolam. ¿Cuándo Boreolam está detrás de uno? Te manda una cosa de estas, das un ratito y ya está detrás de ti. Te manda a que veas cosas que pasan en la vida, ya estuvo detrás de ti. Te manda a que suceda una X situación, ya estuvo detrás de ti. Y Dios se preocupa por su mundo. Si lo tomaste, fuiste muy sabio. Si no lo tomaste y no recapacitaste, no digas después, a mí quién me enseñó. Yo no supe. Boreolam allá arriba te va a enseñar. Te enseñé. ¿Pero tú qué quisiste? Lo que hiciste, alejar. Por eso dicen de chiste que una persona estaba caminando y había uno que estaba encerrado allá arriba. Y entonces, a ver si alguien me hace caso, empezó a tirar dólares. Tiraba billetes a 50, a 100. Y la gente nada los veía. ¿Y qué hacía? Nos levantaba. Se iba. Nadie levantaba hacia arriba. Llegó uno y cuando se dio cuenta, llegó él de arriba, cuando se dio cuenta que nadie dijo, a ver qué encuentro con una maceta. Y el otro levantó hacia arriba. Y el otro lo ve y le dice, yo, ah, fuiste tú. Sí, sí fui yo. Ahí voy para arriba. Es lo que yo necesitaba, que vengas arriba. Hashem Itvarajka, Biajol, ¿sí? Quiere mandar verajá. Quiere que voltees arriba. No volteas arriba. Hay veces manda unas piedritas para que voltees arriba. Voltea arriba. Y tú dices, ¿quién fue? El jefe dice, fui yo. El mismo que te mandó los dólares. Fui yo también. Fui el mismo. Solo que con los primeros no hiciste caso. Y con los segundos ya hiciste caso. Boreolam se preocupa por su pueblo. Boreolam quiere que el pueblo recapacite y haga teshuva. Hashem Itvaraj busca las mil y un maneras. Ahora les voy a decir algo fantástico. Rosh Hashanah no deja de ser que es un día de Yom Tov. ¿Cómo hay que vestirse en Rosh Hashanah? Elegante, bonito. Pero me dijeron que no es bonito. Una cosa es estrenar. Otra cosa es vestirse. Vestimenta es bonito. O sea, cada boda que voy, no tengo que estrenar. Pero tengo que ir mal. Tengo que ir bien vestido. Rosh Hashanah es un momento que la persona debe de manifestar alegría. Con vestimenta de Yom Tov. Pero ¿por qué? El día del juicio. Yom Tov. Y dicen, Jajamim, vete a rasurar. Vete a cortar el pelo. Anze Rosh Hashanah. ¿Cómo? Pues es el día del juicio. ¿Quién se va a ir en un día de juicio a peluquear y a vestirse muy presentable? Como si fuera una fiesta. ¿De qué me hablas? Aquí viene un sentimiento que es muy, muy especial. No olvides que nunca Boreolam te omitió el día del juicio. Te dijo va a ver. Te dijo cuándo. Te dijo cómo ganar el día del juicio. Te dio tips para que en ese día del juicio, Boreolam te firme, la Jaim Tovimul Shalom. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy buscando de ti, hijo? No estoy buscando tu mal. Lo quiero sorprendente. Lo quiero de repente agarrarte sorprendido y hacerte un dictamen sin que tú estés enterado. No, nada más quiero que tomes conciencia. Y el hecho de tomar conciencia es lo que nos saca de el juicio a la misericordia. De un dictamen, la Jaim Tovimul Shalom. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que cada uno tome una reflexión y que entienda cuánto Dios te quiere. Convirtió el Rosh Hashanah en un día de juicio, pero un día de fiesta. Y llegas a tu casa y tienes la obligación de hacer Seudat Yom Tov. Tienes la obligación. Tienes la obligación de hacer Seudat Yom Tov. O sea, tú no puedes llegar a comer así nada más como cualquier día. Unos chilaquiles, unas enchiladas, un huevito. Y a Hazda Kovaruj. No. Tienes que poner Mazda y pan y las Berajiot y los de Eratzon y la comida y el vino. Espera un minuto. ¿De qué me estás hablando? La gente, por un lado, está diciendo, mira lo que pasó este año. Que me da chen que venga todo bien. Y por otro lado, me están diciendo, ¿fiesta? Claro que sí. Fiesta porque el jefecito quiere que sepas cuánto te quiere. Cómo el juicio está en sus manos. ¿En las manos de quién? Del Padre. Del Padre Celestial. No te va a juzgar. X, te voy a juzgar yo, hijo. Pero no quiero que la tomes a la ligera. O sea, son como que... Sentimientos muy encontrados. Son como que dos cosas aparentemente contradictorias. Pero si aterrizamos, es la verdad. Haz de cuenta como una persona que es el maestro. Y justamente le tocó la clase donde está su hijo. Será su hijo. Pero ahorita es el alumno. Y el hijo tiene que saber que tiene que guardar una postura. Pero por otro lado sabe que el maestro es su padre. Y por más que sea, el padre sigue siendo papá. Y le pedimos a Dios, júzganos como padre. No nos juzgues como rey. Júzganos como padre. Im kebanim. No im kaabadim. No como rey y esclavo. Sino como padre e hijo. Y Boroblam dice, ¿y de qué depende si te juzgo como padre? ¿O como esclavo? Pues como padre, perdóname todo. No, no, es, 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 si juzgo, pero ¿de qué depende que yo te juzgue como padre o te juzgue como, como, como rey? Pues de, de tu actitud. ¿Te comportas como un hijo o te comportas como un esclavo? Te comportas como un hijo, ojo, es como padre. Te comportas como un esclavo, pues como rey. La diferencia de si es como un padre o es como un rey está muy clara. Pero de que depende si es como padre o como rey, depende de tu reflexión. Depende de que estoy viendo de que tú no eres nada más un esclavo así, soldadito, sino realmente te comportas conmigo como un hijo. Todas las tefilots, te desahogas, me platicas, hablas conmigo. En cada momento estás en el coche, estás acá. Dios mío, ayúdame, jefecito, por favor, aquí estás. No como un esclavo que cuando tengo que hacer, hago. No tengo que hacer, vale. Vengo al CNIS, ya vine. Salí del CNIS, ya. Yo ya salí del CNIS, yo ya terminé. No. Eso. Yo soy un hijo. Yo no soy un esclavo. Y le pedimos a Boreolam que realmente nos juzgue. Como padre, Ibedrat Hashem, seamos siempre sus hijos, sus hijos, sus hijos predilectos. Esto es un poquito de lo mucho que hay en Rosh Hashanah. Que Boreolam nos mande, que nos mande un año bonito, un año de buenas noticias, un año que esté lleno de elevación espiritual, un año que esté lleno de paz, de unión, de comprensión, de aceptación, de muchas cosas tan bonitas que hay. De los medios que uno necesite para poder elevar su nivel espiritual. Y Ibedrat Hashem, si vamos a llegar con estos pensamientos humildes a Rosh Hashanah. Boreolam, que me tratemos firme, una ketiva, de hatima toba. Amén. Que haya una shanah toba, umetuka. Gracias. Hay hanos buenos, pero no son dulces. Amén. Hay hanos dulces, pero no son buenos. No todo lo dulce es bueno. La coca fría es muy dulce, pero no es buena. No es buena. Hay cosas que son buenas, pero no son dulces. Una agüita puede ser muy buena, pero no es dulce. Que sea un año que sea bueno y que sea dulce. Les agradezco mucho que hayan asistido a todo este ciclo de clases. Y que nos permita seguir continuando y juntos elevando el nivel espiritual, el nivel de enaltecer el nombre de Hashem y Tvarach. Y trato a Hashem para el próximo martes. Siata Dishmaya. Amén. Por fin te digo, con gusto.